Bienvenidas y bienvenidos al canal de Octoper donde te mantenemos al día de todas las novedades y recomendaciones sobre tecnología y electrónica En el vídeo de hoy te presentamos un top 4 de las mejores parrillas eléctricas que hay actualmente en el mercado De cada producto vamos a analizar su tamaño, su potencia, el control de la temperatura, su diseño y materiales y por último sus accesorios y opciones adicionales Recordarte que en la descripción del vídeo te hemos dejado el enlace de cada uno de los productos de los que hablaremos así que sin nada más que añadir empecemos Y en primer lugar tenemos la parrilla eléctrica Rock and Grill 2000 de Fecotec Este producto tiene una amplia superficie para cocinar de 30 x 23,5 cm aproximadamente Cuenta con una gran potencia de 2000 vatios y además la plancha puede abrirse en 180 grados por lo que puede pasar a convertirse de una sandwichera a una doble parrilla Sus placas llevan revestimiento de piedra Rockstone lo que las hace altamente antiadherentes Además están adaptadas con dos partes recogedoras de grasas y demás residuos para que puedas cocinar y limpiarlo de forma más cómoda La temperatura se puede controlar manualmente de 150 a 230 grados para adaptarse a cada tipo de comida y cada tipo de cocción Con el regulador de potencia podrás elegir la temperatura que más convenga a la elaboración de cada plato Consiguiendo así los resultados más ajustados a tus necesidades Otras de sus características es que incluye un asa de tacto frío para poder mover o transportar el producto sin quemarte Y también tiene una pinza de cierre para mantener las placas unidas y poder almacenarlo cómodamente con el cable recogido en la base En nuestro top 4 también incluimos el modelo Tefal Grill GC241D Una parrilla multifunción con una plancha adaptable a cualquier tipo de alimento Mide aproximadamente 36 x 11 x 33 cm y cuenta con una alta potencia de 2000W Que podrás controlar con una rueda de 3 posiciones La primera para verduras, la segunda para sándwiches o bocadillos y la tercera posición más potente para carnes y pescados Esta parrilla tiene bandejas hechas de acero inoxidable con recubrimiento antiadherente Para que puedas cocinar cualquier alimento sin que se pegue Incluye también unos recipientes extraíbles que recogen todos aquellos restos y líquidos procedentes de la comida hecha en el grill Algunas de las ventajas de esta parrilla es que las placas se calientan rápido y se adaptan perfectamente al grosor de cualquier alimento Además de no salpicar durante la cocción También es fácil de guardar gracias a su diseño de almacenaje en vertical Antes de seguir con el vídeo te recordamos que puedes visitar nuestra página web octoper.es Donde encontrarás los mejores chollos en el mercado del día a día Además si te está gustando el vídeo puedes dejar tu like y suscribirte que no sabes cuánto nos ayudas con un solo clic Y ahora si avanzamos con el modelo Asteria de la marca Taurus Que es una plancha de alta potencia con un total de 2200W con un calentamiento super rápido Cuenta con un diseño ergonómico y con una apertura de hasta 180 grados con unas placas de 28 por 22 centímetros Esta parrilla está fabricada con acero inoxidable y lleva dos capas antiadherentes para poder cocinar cualquier tipo de alimento sin tener que preocuparte por que se pegue Atención porque tiene hasta 6 modos de potencia del 1 al 5 y la potencia máxima para aquellas carnes y pescados más exigentes Como las anteriores tiene doble función de grill y plancha de asar Pudiendo cocinar desde un sandwich super crujiente hasta hacer parrilladas de carne y verduras Además cuenta con un sistema de bloqueo para un fácil almacenaje y dos luces que avisan cuando los alimentos están listos Y para cerrar nuestro top 4 tenemos otra parrilla de la marca Zecotec La Rock and Grill Smart con una potencia de 2000W Tiene una superficie de cocinado de 28,5 por 22,5 centímetros Y además esta también se puede abrir en 180 grados para poder cocinar muchos más alimentos a la vez En cuanto a su diseño es muy ergonómica y de materiales de gran calidad y sobre todo duraderos Su temperatura puede ir de los 150 a los 230 grados con 5 modos predefinidos que se adaptan a los distintos alimentos que quieras cocinar A diferencia de los anteriores modelos esta plancha cuenta con un sistema Auto Cook Que dependiendo del modo y punto de cocción que se seleccione en la pantalla táctil ajusta la temperatura y el tiempo para obtener mejores resultados Sus placas con revestimiento Rockstone son antiadherentes y también extraíbles para una limpieza más óptima Además este modelo viene con bandejas recogegrasas ideales para mantenerlo todo limpio Y hasta aquí nuestro análisis de las mejores parrillas eléctricas Más o menos todos los modelos comparten muchas características Por ejemplo tanto la Taurus Asteria como la plancha CECOTEC de 2000W tienen una rueda donde puedes controlar la potencia y temperatura Además de poderse abrir y tener una parrilla más grande Por su lado la Tefal Grill Multifunción es un poco más sencilla pero su parrilla es de las más amplias Aparte los usuarios la puntúan con un 4,7 por su facilidad a la hora de usarla Y finalmente en la CECOTEC Smart destacamos su pantalla táctil con sistema Autocook y su diseño cómodo y ergonómico Y ahora si nos despedimos y esperamos que os haya servido de ayuda este análisis En la descripción te hemos dejado un enlace de nuestro canal de Telegram donde subimos los mejores chollos del día a día No olvides dejar tu like y suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo No olvides dejar tu like y suscribirte al canal